Málaga ahora pedirá este jueves en pleno que la ciudad se declare municipio en defensa de la educación pública y ponga en marcha un observatorio que analice cuál es la situación en la actualidad en Málaga. Que se comprometa a realizar un estudio con datos, un tipo de observatorio, sobre los recortes que hay en todos los centros del municipio y las necesidades que hay en el municipio y que promulgue Málaga como defensora de la educación pública para que, ya que todos los grupos, y digo todo o casi todo me atrevería a decir, han presentado iniciativas al pleno sobre la defensa de la educación pública, incluido el equipo de gobierno, ciudadanos, casi todos los grupos han presentado este tipo de iniciativas. Nosotros queremos recoger con esta iniciativa que se haga públicamente defensora de la educación pública. En la misma línea pedirán que el ayuntamiento ponga en marcha ayudas para el material escolar en infantil, primaria y secundaria y promueva de la mano de madres y padres cooperativas que suplan la falta de plazas de comedores escolares. La situación que hay realmente obliga a que tomen todas las instituciones partidos y se acuerte algún tipo de ayudas como ya hay en algunos otros ayuntamientos para este tema de material escolar. Y por último, pues como se ha dicho, el tema de los comedores está resultando que el recorte de plazas, además de la ampliación de la demanda por las necesidades económicas de aquellos que están acogidos al plan SIGA, al plan SIGA, pues está creando situaciones como que incluso en colegios de 150, pues 50 personas se quedan fuera, 50 niños y niñas se quedan fuera del comedor. Junto a esto llevarán una iniciativa para mejorar la situación de la sanidad malagueña y pedirán que el ayuntamiento recepcione de oficio la barriada Parque Mediterráneo, asumiendo el mantenimiento y conservación de zonas verdes.